¿Qué es el producto de la proteína del trigo? También manejamos salchicha, tenemos jamón, tenemos tocino, manejamos carne adobada, bistec natural y una brocheta, un alambre. De los productos de soya tenemos tres tipos de hamburguesas, hamburguesas macrobióticas, tenemos hamburguesas clásicas y tenemos las hamburguesas con tofu, avena y ajón con jolí negro. También manejamos un chorizo totalmente vegetariano, el cual es uno de nuestros productos líderes ya que está hecho a base de soya, especies, sal marina libre de grasa. Nuestros productos obviamente cuentan con certificaciones sanitarias, tenemos todo tipo de permisos, obviamente con un empaque metalizado, el cual permite que su duración sea más, ya que este tipo de empaque contiene gas inerte y nos da mucho más tiempo de vida y se utiliza como un conservador 100% natural. Gracias. 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 Gracias.